¿Cómo están amigos de Pedagogía MX? Yo soy Rolex el Pedagogo y espero que todos estén bastante bien. El día de hoy vamos a retomar la serie que estamos haciendo acerca del libro Estrategias de Enseñanza Aprendizaje de Julio Pimienta. Pero el día de hoy toca hablar de los diagramas. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cómo se realizan? Etcétera. Antes de iniciar con este video, siganme en mis diferentes redes sociales que se las estoy dejando por aquí abajito. Dejen su like, su comentario y lo más importante es que se suscriban a Pedagogía MX. Julio Pimienta define los diagramas como representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Un diagrama como Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje ayuda a que los alumnos puedan sintetizar y organizar la información no solo por escrito, sino también cognitivamente, ya que permite identificar los conceptos clave de un tema y acomodarlos de forma que tenga una secuencia estructurada de fácil comprensión. Estas son algunas características que poseen los diagramas. Organiza la información, identifica los aspectos principales de un tema, genera el análisis, puede ser utilizada por el docente y por el alumno. El diagrama radial es uno de los más fáciles de hacer, ya que se parte de un concepto principal el cual se coloca en medio y lo rodean las palabras clave que tengan relación con él. No lleva como tal un orden jerárquico y puede partir del centro hacia los lados o hacia arriba y abajo. Es muy similar al diagrama radial, pero su característica principal es que las palabras se desprenden únicamente hacia abajo. Se llama diagrama de árbol debido a que cada figura desprende otras, lo que forma diversas ramificaciones. El diagrama de causa y efecto ayuda a comprender un fenómeno o problema por medio de la identificación de aquellos rasgos que lo producen. Va de izquierda a derecha y en medio hay una línea que apunta a la situación principal, pero en la parte superior e inferior van las causas que originan el problema. Cabe mencionar que hay causas más importantes y causas que lo son menos. Por ello, las más relevantes van siempre a la orilla y las demás van al interior. De esta manera, el diagrama va agarrando forma como de un pez. Este diagrama se presta muy bien para actividades que requieran la resolución de problemas. El diagrama de flujo lleva una estructura jerárquica que sintetiza un proceso. Por lo tanto, aquí sí importa la dirección de los datos, así como las figuras que encierran los enunciados. Las figuras de los diagramas de flujo tienen un significado. Las más utilizadas son el óvalo, que representa el inicio y término del proceso. El rectángulo indica que se realizará una actividad. El rombo es para hacer una pregunta clave o para tomar una decisión. Las flechas indican hacia dónde se dirige el proceso. Hasta aquí vamos a dejar este video de los diagramas. Espero que hayan comprendido qué son, cuáles son sus principales características y sobre todo, ustedes como docentes, cómo podrán emplearlo como estrategia de enseñanza. Antes de que me vaya, los invito a que me sigan en mis redes sociales, dejen su like, dejen su comentario de qué les pareció este video. Les recuerdo que yo soy Rolex el Pedagogo y nos vemos pronto en un video nuevo de Pedagogía MX. ¡Suscríbete al canal!